Dale paso al tiempo, mantén tu vista larga sin mirar atrás A los envidiosos rompelo del primer momento Y nunca le digas por dónde va, ay por dónde va Así soy yo, mi corazón me lleva a muchas partes Hablo con varones, chamamos buenos, no con cobarde ¿Se oyen? Por eso, por eso anda a mi aire Lo voy a dejar que corran Conmigo se murieron, todos los tengo en mazorra Ustedes no son perre raza, son una zorra Cuando los apriete, se le va a ir la roca Se le va a ir la roca Estoy a mi aire muchacho y no estoy en Roma Con tremenda aroma, con tremenda aroma Tú sabes que ando fresco no crea que estoy en coma Si estoy en la bola, si estoy en la bola Estoy a mi aire muchacho y no estoy en Roma Con tremenda aroma, con tremenda aroma Tú sabes que ando fresco no crea que estoy en coma Si estoy en la bola, si estoy en la escuela Un puto puto más y otras rayas más pa' tire Se le pongo complicado y de reenca libre A mi aire fire es lo que quiero Mirándose adelante sin miedo A mí déjeme en mi talla, que yo no te saco de la tuya Tiempo a tiempo, pa' que lo mío fluya Sin hacer bulla, si no tienes nada Si tiraste bulla Estoy a mi aire muchacho y no estoy en Roma Con tremenda aroma, con tremenda aroma Tú sabes que ando fresco no crea que estoy en coma Si estoy en la bola, si estoy en la escuela Como me decía mi hermano en la calle Vista larga, paso corto y malas intenciones Anda solo, siempre solo y cero preocupaciones Con fetas hablando más de mí Y a mi que mi hogar ni me va ni me viene Tengo fresco, relajado Ustedes no me visten ni me mantienen Tú sígameándome por loco, que sé yo me troco La timba yo la toco Me van a partir el coco Yo soy exacto, no me equivoco Recoge todos los trapos Recoge todos los tiliches Que en la época de trapiche Las blancas blancas están a los niches Ustedes son zorras, ustedes son zorras Cuando los apriete, ahí no me brinque, ahí no me borran Ustedes son zorras, ustedes son zorras Cuando los apriete, ahí no me brinque, ahí no me borran Ustedes son zorras Ustedes son zorras Cuando los apriete, ahí no me brinque, ahí no me borran Ustedes son zorras, ustedes son zorras Cuando los apriete, ahí no me brinque, ahí no me borran No me borran Y ahora que dejen el chisme Que dejen el brete Que este chico que ero Ustedes son zorras, ustedes son zorras Ustedes son zorras Cuando los apriete, ahí no me brinque, ahí no me borran No me borran Cuando los apriete, ahí no me brinque, ahí no me borran No me borran Yo no quiero el ded No me borran No me borran No me borran No borran Él no borran Fuck you, zorra ¡Fuck!